Tu lugar es a tu lado Hasta que no viera a Dios Hoy sabrán a tu peado Tanto oficia a nosotros Te estúpida a nosotros No amas y sin ti Ya no tenia amor de amor Ya no seré nuestro amor Hoy te salvo Hoy te salvo Te pones en tu peado 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 Lo único que me ha pasado Te pones en tu peado 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 No hay nada más, no hay nada más, no hay nada más. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!